dedito arriba de una vez y bueno vamos a seguir con el programa no se promocionó un poquito de detención por qué no te metes con un pelado me dio ya 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 cálmen se me ha pasado nada no hay aire déjeme cerrar el micrófono lo que usted quiera es cagado esta nariz es cagado esta nariz esta cagado esta botaste el chupo marillo botaste el chupo marillo como así ahí está la pega botaste el chupo y lo está válido marillo mucho gusto soy actor y cuentero un placer no se hace 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 casi se cae ay ya no puedo estaba yo casi metiendo ay ya me dijo es que me preocupo disculpen lo que pasó aquí no 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 eso no se hace eso no se hace ay 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 en el micrófono en el micrófono déjalo hablar no 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 eso no se hace eso no se hace eso no se hace ya 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 relajate que a ti también te gusta hacer no 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 marica no me hiciste bajar la presión yo lo estoy grabando tienen que verle la cara quien es él eres un amigo no no me digas que esto él también fue quien llamó al aire claro si te metiste con la vida no hableme ahí en el micrófono por favor espérate que todavía estoy muy bien espérate que ya ve todas las empresas